En nombre de Gira en Montesinaí, soy Raquel Izmi, les doy la bienvenida. Agradezco, nos acompañen esta mañana para conocer más del curso Hipopresivos Aplicados a la Mujer, donde Estrella Jalife nos explicará con detalle de qué se trata. Los teléfonos quedan en la pantalla y quedo yo para asistirles con la información que necesiten. El curso es de tres sesiones, comenzando el miércoles 6 de octubre. Les platico un poquito de Estrella. Estrella es fisioterapeuta especialista en rehabilitación de piso pélvico. Femenino y coach de ejercicios hipopresivos por low pressure fitness. Estrella, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Comienza. Gracias, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Me pueden hacer la pregunta o interrumpir. Salen. Entonces, pues yo les voy a dar este curso que se llama Hipopresivos Aplicados a la Salud de la Mujer. Este curso es diferente a cualquier curso de hipopresivos convencional. Este es especialmente para, o sea, lo voy a, es hecho especial para Montesinaí. O sea, ahorita les voy a explicar exactamente de qué se trata. Déjenme meter a estas personas que están en el, en el, en la sala de espejo. Ah, perdón, tú también lo, ok, es que como me salen a mí, pero tú también lo puedes meter, ¿verdad? Perdón. Yo estoy aquí. Ah, perfecto, gracias. Ok, entonces, en esta Masterclass nosotros lo que vamos a saber es de qué se va a tratar el curso, qué son los hipopresivos, cuál es un poquito como del trasfondo, de dónde salieron, por qué todo el mundo habla de los hipopresivos ahorita, y cómo es que lo vamos a relacionar con la salud de la mujer. Entonces, les platico un poquito de mi formación. Yo soy licenciada en fisioterapia por el Hospital ABC. Soy diplomada en fisioterapia, donde cursé fisioterapia en el embarazo y posparto en la Universidad Europea de Madrid. Soy diplomada en terapia manual, avalado por la Asociación Mexicana de Fisioterapia. Tengo un posgrado en rehabilitación de suelo pélvico femenino por la Universidad de los Pueblos Europeos de Málaga. Soy diplomada en respuesta sexual femenina, disfunción y dolor por la Asociación de Texas de Fisioterapia. Y soy coach certificada en técnicas hipopresivas por Low Pressure Fitness. Entonces, les voy a contar más o menos a qué me dedico. Pues soy como cualquier fisioterapeuta que puedan conocer, que les haya ayudado con su pie, con su hombro, con su cuello. Yo soy fisioterapeuta, igual que todos, solamente que yo me especializo en rehabilitación del piso pélvico y de todo lo que tenga que ver. Por lo general es abdomen, columna, todo lo que tenga que ver con el piso pélvico. Entonces, más o menos les voy a explicar qué es el piso pélvico, porque voy a hablar mucho de eso. Voy a dejar de compartir pantalla para que me puedan ver en grande. Entonces, esta es la pelvis, es para que ustedes más o menos ubiquen por dónde están. Este es el pubis, aquí vendría articulado una pierna, aquí viene articulada otra pierna, y toda esta es la pelvis. Si se sienten aquí en su cadera, como unos huesitos, ahí está nuestra pelvis. Entonces, esta parte yo voy a voltear, hagan de cuenta que a la paciente yo la volteo boca arriba. Entonces, toda esta capa o como esta tapa muscular es el piso pélvico. Entonces, este piso pélvico es musculatura y además tiene otros tejidos, pues como ligamentos y así, que se encargan de sostener nuestros órganos. Entonces, para que ustedes se fijen, esto es una vista por fuera, y si yo lo roto por dentro, esta es una vista como por abajo. Entonces, si ustedes, estas son las estructuras con las que algunas seguramente las van a ubicar, esta es uretra, esta es apertura vaginal, este es el ano, y si ustedes se fijan, el piso pélvico se encarga de rodear todas estas aperturas. Entonces, tiene muchas funciones muy importantes. El piso pélvico se encarga de la continencia, se encarga también de darle sostén a nuestros órganos pélvicos. Entonces, aquí adentro de nuestra pelvis están tres órganos. Está la vejiga, en el caso de la mujer. Ahorita voy a hablar solamente de la mujer porque este curso va dirigido nada más a la mujer. Y además que mi especialidad es en piso pélvico femenino. O sea, digo, si tienen alguna duda del masculino, que ellos también tienen piso pélvico, me pueden preguntar. Entonces, tenemos vejiga, tenemos útero y tenemos recto aquí adentro de la pelvis. Entonces, el piso pélvico se encarga de darle sostén a estos órganos. Y además de cerrar estos tres agujeros cuando tienen que estar cerrados y abrirlos cuando tienen que estar abiertos. Es importante que sepamos y por qué estoy hablando del piso pélvico cuando se ve que más o menos los hipopresivos es un trabajo como abdominal. Entonces, el piso pélvico y el abdomen trabajan en conjunto. No sé si alguien ha escuchado del core. El core es un grupo de músculos que se encarga de darnos estabilidad y de darnos como esta postura antigravitatoria. El abdomen, el piso pélvico, la columna y otro músculo que se llama diafragma. Entonces, pues ¿a qué me encargo todo esto? Yo soy fisioterapeuta y me encargo de que todos estos músculos estén bien. Que el abdomen esté bien, que el piso pélvico esté bien, que la columna y que el diafragma y que todos trabajen en conjunto. Entonces, además de que yo doy consulta privada, doy consulta particular, me encargo también de dar mucha difusión de este tema porque es un tema tan desconocido que mucha gente no tiene ni idea que existe el piso pélvico, no tiene ni idea que se puede tratar. Pues también me gusta mucho dar pláticas. De hecho, también en mi Instagram ahorita se los voy a dar al final. Me encargo mucho también de difundir esta información. Soy maestra en la Universidad de Anahuac. Doy fisioterapia uroginecológica. Así llama mi materia. Y además soy coach certificada. ¿Qué quiere decir que soy coach? Que yo me dedico a formar entrenadores para que enseñen a sus alumnos esta técnica Low Pressure Fitness. En México somos tres coaches que nos dedicamos por esta técnica Low Pressure Fitness que es una empresa española que se encarga de certificar a muchos entrenadores. Y yo me dedico a dar el nivel 1 aquí en México. Entonces vamos a hablar de los hipopresivos y qué son y por qué hablan de los hipopresivos. Entonces, como dice su nombre, hipo es baja, presivos es presión. Entonces son ejercicios que se encargan de disminuir la presión. O sea, de hacer como un vacío, de hacer una presión negativa adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestra cavidad abdominal. Entonces, ¿de dónde salieron los hipopresivos y por qué de repente los empecé a ver en la tele o en las redes sociales? Pues, si ustedes se fijan, o no sé si alguna de ustedes quien abrió el micrófono me pueden comentar o así. En yoga también se usa esta, como esta imagen que les acabo de mostrar, como este vacío abdominal, se usa en yoga desde hace muchos, muchos años y se ha visto el beneficio de hacer como este vacío abdominal o como este vacío abdominal, se ha visto su beneficio. Entonces... Yo lo he visto en pilates. Ah, en pilates. Ah, guau. Entonces son unos pilates muy modernos. Sí. Ok, padrísimo. Bueno, pues justo esta técnica de succión o de vacío abdominal se usa, bueno, se empezó a utilizar en yoga, ya mucha gente la empezó a adoptar, pero se llama Udiyana Banda y es uno de los tres bandas, como de los tres cierres. Hay uno en la garganta, uno en el abdomen, uno en el piso pélvico. Entonces, este que es del abdomen se llama Udiyana Banda. Entonces, con el tiempo se ha visto que tiene muchos beneficios a nivel visceral, a nivel muscular, a nivel como de energético, etc. Entonces, a partir de los años 80, un señor belga empezó a utilizar este vacío abdominal como parte de un tratamiento clínico. Este señor se llama Marcel Cofrier. A partir de los 80 empezó a utilizar este vacío como para, con tratamientos, perdón, como con beneficios terapéuticos. Entonces, con el paso del tiempo empezó a evolucionar y se empezó a llamar gimnasia abdominal hipopresiva. Entonces, en los 80, de los 80 hasta los 2000 se llamó gimnasia abdominal hipopresiva. Entonces, si en algún lado leen GAH, estamos hablando de esta técnica como clínica. Entonces, con el tiempo, esta técnica se quiso usar más a nivel fitness. ¿Por qué? Porque es una manera fácil de entrenar, pero además tiene muchísimos beneficios terapéuticos. Entonces, es así como a partir de los principios de los principios de los 2000 empezó esta técnica Low Pressure Fitness, que al final es la técnica de Marcel Cofrier, que es gimnasia abdominal hipopresiva, pero con un twist fitness para que su ejecución o que cuando nosotros la hagamos sea mucho más fácil que este punto de vista clínico que le daba Marcel Cofrier. Entonces, al final, ¿qué son los hipopresivos? Después de todo esto, es una técnica de entrenamiento con un fin terapéutico. O sea, si ustedes hacen, por ejemplo, Margot nos dijo que ella conoce pilates, ¿por qué haría Margot pilates? Pues porque le gusta, porque se siente bien, etcétera. ¿Por qué yo practicaría tenis? Pues porque me gusta, porque quiero cuidar mi salud, etcétera. La diferencia entre, bueno, nosotros, cuando nosotros hacemos los hipopresivos de antes de Marcel Cofrier, que se llama gimnasia abdominal hipopresiva, estaba enfocado solamente con beneficios abdominales y del core. Pero esta técnica Low Pressure Fitness es una técnica global, que literal sientes hasta esfuerzo desde el cuello hasta los pies. O sea, ya no está como correcto dicho abdominales hipopresivos, porque realmente es un trabajo global de todo tu cuerpo. Entonces, además de que tenemos, ¿en qué consisten y por qué? ¿Cómo es que se hacen? Nosotros hacemos una secuencia de posturas. Entonces colocamos una postura, otra, 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 otra. Y entonces cuando nosotros formamos toda esta secuencia, a la hora de nosotros ejecutar cada postura, vamos a tener una técnica respiratoria. Eso quiere decir que vamos a respirar de cierta manera que es específica de la técnica. Entonces dentro de esta respiración nosotros podemos ver este vacuum abdominal, por eso muy característico de los hipopresivos. Sí que es muy importante saber hacer el vacuum, pero la técnica es todo al mismo tiempo, hacer correctamente la postura, hacer correctamente la respiración. Y si nosotros podemos hacer el vacuum, está perfecto. Y si no lo podemos hacer, muchas veces, no a todos los pacientes, no todos los alumnos son candidatos para hacer vacuum. Por ejemplo, embarazadas, sí pueden hacer hipopresivos, pero sin este vacuum. Pacientes hipertensas, sí pueden hacer hipopresivos, pero sin este vacuum y con consentimiento médico. Todos los demás, si pueden hacer ejercicio y tienen indicado hacer ejercicio por el médico, pueden hacer hipopresivos. Entonces, ¿cuánto tiempo dura una secuencia de hipopresivos? O sea, si yo les estoy diciendo que tiene beneficios terapéuticos, me están diciendo, pues, ¿cuánto tiempo tengo que yo practicar hipopresivos? Pues, todo lo que yo les esté diciendo sale de no lo estoy inventando, ni son cosas que yo creo, sino que está basado en evidencia. Todo lo que yo les diga está basado en estudios. Entonces, los estudios dicen y se ha comprobado que con practicar entre dos y tres veces a la semana hay algunos estudios que hasta practican nada más dos veces a la semana. En una secuencia de entre 10, 15 o 20 minutos podemos tener beneficios a partir de la cuarta o de la séptima semana de práctica. Entonces, realmente es un ejercicio que se necesita poca práctica o que se ha comprobado que tenemos beneficios con muy poco tiempo de práctica. Entonces, más o menos, ¿alguien dudas hasta aquí antes de que siga? Cualquier persona le salen, o sea, con la práctica es difícil. Fíjate, Yemi, esta imagen es de una compañera que se llama Paloma González, que es una coach en España. Ella lleva practicando mucho, mucho tiempo. No a todos les sale así como estás viendo porque necesitas mucha práctica. También depende de la anatomía. Por ejemplo, si hay alguien que tiene como las costillas muy chiquitas y hace el vacuum, no se le va a ver así de profundo. Depende de muchas cosas, pero sí, o sea, de que el objetivo es que les salga así. Si es que tienen indicada la apnea, sí les debería de salir, o sea, cada quien como a su modo, pero esta apnea que están viendo en la imagen es una apnea muy profunda. O sea, no siempre al principio se alcanza a ver así, pero con el tiempo va mejorando. entre sí vamos a poder aprender a hacer. Sí, o sea, eso sí, o sea, me ha tocado a lo mejor pues desde que desde que enseño una persona que me tarde más de, o sea, más del tiempo que yo hubiera esperado. Una, nada más. Todas las demás lo sacamos bien. Entonces. Ok. Entonces queda claro que esta imagen es real. Es real, sí, 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 sí es real, nada más que esta es una, esta es una coach que ya lleva tiempo entrenando, ¿sabes? Pero no, no siempre tienes que ser como con tanta experiencia, a veces como que tu anatomía te lo da, tu tensión muscular te lo da y lo sacas perfecto. Entonces, este, o sea, no siempre se va a ver así de profunda, pero sí que a todas les debería de salir. Es algo que hay que seguir practicando y hay algo que hacer muy, muy constantes. Este, entonces, ¿qué beneficios nosotros vamos a practicar? a tener de practicar hipopresivos, pues al final los hipopresivos es un ejercicio que nos ayuda a activar todo nuestro core otra vez desde la parte más profunda para las que recién entraron el core, los músculos abdominales, músculos del piso pélvico, músculos de la columna y diafragma, todos al mismo tiempo, entonces los estamos reeducando y devolviéndole a nuestro cuerpo esta actitud antigravitatoria. Nosotros con el tiempo nos vamos haciendo como cada vez más hacia abajo, más hacia la gravedad, entonces esta postura que yo estoy teniendo ahorita, a lo mejor algunas de ustedes se relacionan, entonces lo que hacemos con hipopresivos es regresar otra vez esta postura antigravitatoria que nuestro cuerpo tiene, pero la perdemos con el tiempo, entonces mejoramos la postura al mismo tiempo que nosotros estamos practicando estos ejercicios a la hora de colocar las posturas, le estamos enseñando a nuestro abdomen cómo nos tiene que agarrar y cómo nos tiene que contener y cuando tiene un esfuerzo tiene que intervenir, entonces mejora también nuestra estética abdominal que esto es algo por lo que la mayoría de la gente hace hipopresivos porque dice no, pues quiero bajar la pancita y muchas veces como este abdomen un poquito protruido después de a lo mejor algún embarazo o nunca hemos hecho ningún ejercicio abdominal, etcétera y queremos como que se vea un poquito más contenido, no les voy a garantizar un abdomen de cuadritos, pero lo que nosotros que el objetivo también es que el abdomen se vea más contenido, o sea, más hacia adentro, previene y disminuye síntomas de incontinencia urinaria y urgencia miccional, entonces esto es algo muy importante porque como vamos a tratar todo el core en conjunto, el funcionamiento de nuestro piso pélvico va a mejorar, entonces se ha visto con los estudios, no es algo que yo les estoy prometiendo sino que es algo que se ha comprobado científicamente y hay muchos estudios y a alguien le gusta leer, le gusta informarse, me puede pedir los artículos científicos con mucho gusto se los comparto, puede prevenir o previene y disminuye síntomas de incontinencia urinaria, muchas veces a las personas no se les hace fácil ir a fisioterapia de piso pélvico y entonces deciden iniciar con este tratamiento con hipopresivos y yo siempre les digo si no tienes el 100% de tus síntomas disminuidos, hay que apoyar con fisioterapia de piso pélvico porque como dijimos no es magia, es algo que te puede contribuir a disminuir la sintomatología tanto de incontinencia urinaria ya sea por esfuerzo, ya sea por urgencia o la urgencia miccional, o sea que son estas ganas como rapidísimas y muy muy intensas de hacer pipí. previene y disminuye dolor crónico de espalda o cuello y o cuello entonces muchas veces estos dolores de espalda cuando son rollos mecánicos, cuando son rollos posturales o que nos usa un dolor de espalda que ya tenemos desde hace años y entonces de repente va y de repente viene esto me refiero a dolor crónico entonces lo que nosotros hacemos es devolverle la correcta mecánica a tu columna porque al final no hay una correcta postura sino una mecánica que nosotros vamos perdiendo con el tiempo entonces vamos a prevenir y disminuir el dolor crónico de espalda y cuello porque nosotros vamos a decirle a tu cuello y a tu espalda baja así tienes que trabajar así tienes que funcionar cuando yo cargo un paquete cuando yo cargo saco una olla así me tienes que agarrar sin que yo tenga dolor entonces al final estamos activando no sé si han visto este los cajeros de Costco que traen como una faja que se ponen una faja o la gente que trabaja en una bodega o en un almacén cargando cosas que se pone como una faja externa o gente que carga pesos en el gimnasio entonces nosotros lo que estamos haciendo es como tener una faja de nuestro propio cuerpo o sea activar nuestra propia faja sin tener necesidad de nada externo entonces a lo que iba con todas estas personas que usan faja usan faja para proteger su espalda entonces nosotros vamos a activar nuestro abdomen para proteger nuestra espalda sin necesidad de usar ningún aparato externo mejor el estreñimiento nosotros cuando estamos haciendo este vacuum abdominal que les enseñé en la foto que ahorita se los regreso entonces si ustedes se fijan aquí arriba como donde está no sé si ven alcanzan a ver mi cursor este es como un este es nuestro músculo diafragma nuestro músculo diafragma está aquí entonces este músculo actual literal como una como un destapacaños como una bomba de esposado entonces lo que hace es hacer este vacuum o hacer este vacío y todo lo que pasa aquí adentro de nuestro abdomen y de nuestra cavidad pélvica es que nuestros órganos ascienden se van para arriba entonces qué pasa cuando nosotros nuestros órganos ascienden nuestra circulación puede correr mejor no tenemos no sé si alguien ha escuchado el síndrome de congestión pélvica que es como esta pesadez en la pelvis este dolor menstrual todo esto que tiene que ver mucho los síntomas los rollos estos crónicos intestinales que muchas veces se pueden mejorar con un poquito de descongestión porque al final si nosotros estamos todo el día en contra de la gravedad nuestros órganos también pueden ir poco a poco colapsando hacia nuestro piso pélvico entonces nosotros le estamos regresando esta antigravedad nosotros los estamos como subiendo entonces digo no sé si han escuchado de los prolapsos de órganos pélvicos entonces esto también lo podemos tratar si es grado 1 o grado 2 siempre pues o sea si tienen alguna duda igual personal con mucho gusto al final les puedo responder y además vamos a prevenir que esto suceda entonces además de mejorar el estreñimiento tenemos muchos beneficios a nivel visceral trata diástasis abdominal esto es un término que a lo mejor muchas no conocen pero la diástasis abdominal es la separación de nuestros músculos abdominales por un aumento de presión en el abdomen pues el más común es el embarazo entonces como no sé si han escuchado que alguien tuvo un embarazo y se le quedaron los músculos separados entonces este es un excelente tratamiento para diástasis abdominal ¿por qué? pues porque nosotros estamos devolviéndole la función a nuestra faja abdominal y ya después en el curso voy a explicar por qué específicamente ayuda también a eso y además el mejor funcionamiento de todo el core o sea todo el core tiene que trabajar en conjunto el abdomen en conjunto con el piso pélvico el piso pélvico con la columna la columna con el diafragma y todos funcionan en conjunto ¿dudas alguien? entonces ¿por qué yo les voy a dar tres sesiones? yo les voy a dar tres sesiones teóricas y prácticas entonces ¿por qué este curso no es hipopresivos normal? es hipopresivos aplicados a la salud de la mujer entonces ¿qué temas vamos a ver y por qué les va a beneficiar tomar este curso? porque ustedes van a entender un poquito mejor el funcionamiento de su cuerpo como mujeres vamos a tratar y a identificar y a a platicar sobre los diferentes cambios en el cuerpo en las etapas vamos a hablar de qué pasa cuando nosotros tenemos un embarazo qué pasa en el posparto qué pasa cuando nosotros ya tenemos una vida de mamá reciente que nos agachamos por el niño que cargamos qué pasa cuando nosotros somos oficinistas y estamos todo el tiempo sentadas qué pasa con nuestro cuerpo como mujeres qué pasa cuando nosotros llegamos a cierta edad y empezamos a tener cambios hormonales qué efecto tiene o qué impacto tienen estos cambios hormonales en nuestro cuerpo entonces todo esto lo vamos a ir aprendiendo pero lo más 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 importante es que vamos a saber la diferencia entre qué es normal y qué no es normal porque esto como el tema los temas que vamos a tratar son temas muy tabú y temas que nadie habla y por eso también quise quise darle como esta parte teórica para que ustedes sepan cuándo tienen que empezar a atenderse o cuándo ustedes se tienen que atender y cuándo lo que les está sucediendo es normal entonces vamos a hablar de salud de la vejiga de intestinos vamos a tratar temas como incontinencia urinaria como vejiga hiperactiva como urgencia miccional como incontinencia urinaria de urgencia todos prolapsos de órganos pélvicos todo esto para que ustedes identifiquen qué se siente cuando nosotros tenemos esto cuándo nos tenemos que atender y cómo y con quién tenemos que ir y también la salud intestinal vamos a hablar de estreñimiento vamos a hablar de incontinencia fecal vamos a hablar de incontinencia de gases todas estas cosas que seguramente están diciendo de qué está hablando porque es un tema muy muy tabú y que nadie habla de él pues vamos a hablar sin restricciones también vamos a hablar de salud deportiva porque nosotros cuando hacemos ejercicio qué impacto puede tener en nuestro piso pélvico qué impacto puede tener en el abdomen cómo tenemos un fortalecimiento abdominal seguro para nuestro piso pélvico cómo cuidamos nuestro piso pélvico y nuestro abdomen si nosotros hacemos un ejercicio de alto impacto todo esto lo vamos a ver ya hablamos de incontinencias y también vamos a hablar de un tema que pues es también muy muy tabú que son las disfunciones sexuales disfunciones sexuales como dolor sexual como disminución de sensibilidad este a la penetración como anorgasmias todo esto vamos a también a platicar pero lo padre es que todos estos temas que les estoy hablando tienen que ver con la práctica de hipopresivos entonces no les voy a decir que es milagroso pero toda este esta práctica de ejercicio se puede relacionar para tratar algunos de estos problemas que les estoy este que les estoy comentando o por lo menos prevenirlos entonces ustedes cuando terminen el taller van a conocer y saber prevenir una disfunción de piso pélvico si es que ustedes no la tienen disfunción de piso pélvico me refiero a incontinencia urinaria incontinencia fecal a vejil bueno la vejil hiperactiva al final pues es algo que nosotros tenemos este a prevenir una disfunción abdominal por ejemplo etcétera vamos a saber cómo prevenirla y a conocerlas cuáles son para que no nos agarren de sorpresa o podamos informar alguna amiga familiar que tenga nosotros ya sepamos todo sobre el tema y qué hacer si se presenta una disfunción diferenciar entre qué es normal y qué no lo es relacionado con la salud pélvica y cuándo ir por ayuda y además ustedes van a saber terminar estas tres sesiones sabiendo perfecto cómo se hacen los hipopresivos low pressure fitness porque esa es la técnica que yo imparto y además van a quedarse con una secuencia para ustedes practicar o sea ustedes terminan las tres sesiones y van a saber qué practicar y van a saber cómo practicar cada cuánto qué hacer si necesito un entrenamiento rápido de 10 minutos qué pasa si un día tengo para entrenar todo el mucho tiempo cómo puedo cómo puedo adaptar todo esto entonces les voy a dejar por aquí abajo mi Instagram aquí tengo también muchísima información les dejo aquí en el chat ay se lo mandé directo ¿alguien tiene alguna duda antes de que de que siga? ¿vas a dar este por zoom en algún momento? hasta ahora es presencial muy bien ¿por qué los hipertensos no pueden llegar al vacúm? me están preguntando que qué pasa con los hipertensos este vacúm puede llegar a subir un poquito la presión durante la práctica es por eso que los pacientes hipertensos o sea si alguno de ustedes está pensando tomar el curso pero es hipertensa tenemos que preguntar o sea pueden tomar la teoría sin problema pero para la práctica podemos hacer las posturas sin problema pero necesitamos preguntar al médico que está encargado de la hipertensión sobre el vacúm no me gustaría iniciar a lo mejor después de un tiempo de puras posturas podemos ir poniendo uno que otro vacúm siempre monitoreando ahí ya sería un caso especial este pero no no porque se puede disparar un poquito la presión cuando nosotros hacemos vacúm porque quedamos en la apnea entonces es por eso ok lo que muchas veces cuando nosotros tenemos me están preguntando por aquí cuando nosotros tenemos un problema de hipertono o de tono un poquito alto del piso pélvico que nos cuesta trabajo cuando nosotros empezamos a hacer pipí esto es un tema que vamos a tratar de manera teórica los hipopresivos sí que pueden ayudar pero igual eso es un tema más de fisioterapia aprender a relajar y disminuir el tono y todo eso son cosas que a lo mejor nosotros toda la vida estamos acostumbradas les voy a dar un ejemplo como temas que vamos a tratar estamos acostumbradas a pujar para hacer pipí entonces aquí les puedo preguntar quién puja para hacer pipí y a lo mejor muchas me pueden decir ay a poco no se tenía que pujar entonces todas estas cosas que nosotros decimos ay yo estoy acostumbrada a tener este hábito que al final no es algo que nosotros tengamos que hacer esos son como temas que vamos a ir tratando ¿qué duración tienen las sesiones? Raquel ayúdame creo que una hora y media Raquel o una hora sí lo teníamos contemplado como una hora y media por preguntas por interrupción y por todo eso mientras estás con la clase sí entonces ya aquí para todo el lado técnico aquí está Raquel para salvarme este ah bueno aquí está gracias bueno hola Rita ¿quieres hacer una pregunta? sí quería yo preguntar como yo soy una mujer que tiene 95 años este sí he hecho yoga durante toda mi vida pero la este la cuestión de de incontinencia este con los años pues se va se va haciendo muy más grave ¿no? entonces este no sé si eso serviría a pesar de que hago sigo haciendo yoga ¿eh? sí pues como te digo siempre son súper adaptables los ejercicios digo a lo mejor nos podemos encontrar algunas posturas que dices no o sea esto está como un poquito intenso si alguien tiene algún problema de rodilla o de cadera o lo que sea siempre es importante que me diga porque todos los ejercicios son totalmente adaptables entonces haz de cuenta que a lo mejor alguna postura que no podamos digo y qué padre que haces yoga Rita la verdad qué increíble este sí que te puede ayudar a disminuir la incontinencia urinaria como te digo es un ejercicio que además de que te trae como un bienestar general y ya vimos todos los beneficios se ha comprobado que disminuye los síntomas de incontinencia urinaria hay gente que me dice no pues ya o sea con esto ya no tengo nada de fugas o hay gente que me dice no o sea si necesito un empujoncito y entonces ahí es donde intervendría fisioterapia de piso pélvico bueno en yoga hay una hay una cosa que aprieta uno la pelvis varias es decir seguido para este controlar un poco eso no sí 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 100% pero lo que pasa Rita es que cuando nosotros hacemos hipopresivos digo sí sí es muy importante tener esta conciencia como pélvica que te enseñan en tu yoga pero lo que hacemos en hipopresivos digo no no se se contradice ninguna técnica de hecho se complementan muy padre la diferencia es que cuando hacemos hipopresivos hacemos un rollo como mucho más respiratorio Rita como mucho más postural digamos es muy parecido a yoga si te gusta yoga hipopresivos a lo mejor también te va a gustar bueno y este y en dónde vas a estar va a ser en ayúdame Raquel en Huerta en Huerta es en el centro social en Fuente de la Huerta número 22 ya sé dónde es porque ahí doy clase a los a los de la tercera edad así es Rita gracias gracias Rita gracias alguien más tiene alguna pregunta ¿dónde vas? pregunta este curso está dirigido a mujeres de todas las edades de todas la gente o sea mujeres pueden tomar este curso que no tienen por así decirlo ningún síntoma o quieren solamente poder hacerlo como prevención 100% si quieren hacerlo o sea por eso va dirigido como la verdad a pura mujer dirigido a la salud de la mujer porque vamos es muy diferente y si hablamos de la salud pélvica en general nos llevaría como unas seis sesiones entonces me gustó mucho enfocarlo a la mujer porque además digo desafortunadamente somos más propensas a tener algún rollo de piso pélvico y si alguien me dice no pues estoy perfecta pero tenemos algún factor de riesgo por ejemplo correr maratones hacer ejercicio de alto impacto es un factor de riesgo para tener una disfunción de piso pélvico o este están por embarazarse o se quieren embarazar en algún futuro también es importante saber porque vamos a hablar también de toda como esta etapa gestacional digamos aunque ya haya pasado hace 20 o 30 o 40 años es importante también que sepamos que si tuvimos un embarazo tenemos un factor de riesgo si no sé a lo mejor si nunca tuvimos un embarazo o nunca lo vamos a tener pues igual al final necesitamos ser conscientes de nuestra salud pélvica como mujeres para que nada nos agarre por sorpresa aquí te pongo otra vez mi instagram mili que no estás preguntando entonces si va dirigido para mujeres de cualquier edad muy bien muchas veces usan los hipopresivos como para rehabilitación postparto que si está padrísimo y tiene resultados como estamos agarrando el abdomen muy reciente digamos tienen resultados increíbles de estética abdominal pero no es tenemos esa falsa creencia de que los hipopresivos son solo para mujeres en postparto y eso no es verdad las mujeres se pueden beneficiar de los hipopresivos y los hombres también de hecho uno de los fundadores de low pressure fitness es hombre y tiene mejor abdomen que yo y tiene 60 y tantos años entonces de hecho hasta por aquí está mi mamá y la voy a balconear pero mi mamá está tiene 25 años de postparto y hace hipopresivos y le ayuda muchísimo a su salud tanto postural todo esto le ayuda muchísimo a sus rollos de columna nos van a dar los costos cómo va a funcionar o dónde obtenemos esa información o cómo es mili sí la información voy a poner los teléfonos en el chat del grupo ahorita aquí en el en el zoom para que tengan el número de teléfono me pueden llamar me pueden escribir ya muchas de las personas que están aquí tienen el número de gira y yo estoy aquí soy Raquel para darles información de costos de fechas horarios todo y les recuerdo aquí a todos los que están que estrella nos ofrece bueno el costo del curso que que tenemos estrella nos los ofrece como algo es un precio especial para Montesinaí entonces pues sí nos gustaría que llamen si están interesados y puedo yo darles la información y todo les recuerdo que esto empieza en octubre y son los miércoles ¿cuántas sesiones están programadas? son tres sesiones tres sesiones comenzando el miércoles 6 de octubre a las 9 de la mañana sí aquí está la información aquí están los teléfonos en pantalla ¿en dónde va a ser? es en el centro social Montesinaí en fuente de la huerta número 22 igual toda esta información se las puedo dar por teléfono el teléfono está aquí abajo en pantallas es el 5530 881468 mi nombre es Raquel y yo con mucho gusto estoy para para responder cualquier duda que tengan cualquier información que necesiten estoy de 9 y media a 2 y de 4 y media a 7 todos los días excepto el viernes hasta las 2 Estrella ¿tienes algo más que? pues no yo creo que ya di todo lo que les quería decir no sé si alguien tiene alguna duda o si de repente tienen una duda después le pueden decir a Raquel y Raquel y yo estamos en comunicación siempre entonces les puedo contestar a través de Raquel es correcto Estrella ¿nos puedes decir cuál es el mínimo de asistencia? el mínimo o el máximo tenemos un mínimo tenemos un máximo para que la gente esté cómoda pensando que a lo mejor van a venir a un salón y pues tienen la duda de que no me quiero juntar con mucha gente vamos a tener una distancia claro pero el máximo de personas para este curso puede ser ¿sabes? no me acuerdo Raquel que habíamos quedado pero no o sea no realmente no son muchas personas las que porque yo necesito ver que todas lo estén haciendo bien y por eso no necesito por eso no puedo a tanta gente al mismo tiempo no tengo cifras oficiales ok son tres sesiones son tres sesiones de una hora y media a donde las sesiones como nos dijo Estrella van a ser teóricas y prácticas y bueno pues como lo dice Estrella ella va a estar pendiente de todas y cada una de ustedes para saber si lo están haciendo bien si las cosas que ella les está enseñando estarán bien hechas o no entonces pues no queda nada más que agradecerte Estrella por este espacio gracias a todos ustedes también por acompañarnos tan temprano en la mañana es un placer gracias bonito día gracias por todo el gracias hasta luego a todas bye muchísimas gracias gracias a todos y buenos días Estrella estamos en contacto y con mucho gusto estoy aquí yo para asistirles a todos por teléfono muchísimas gracias otra vez bonito día